Andale, Maís, ven, ven, ven ¿Ven? Andale, Maís, ven, ven ¿Cómo ha visto que la municipalidad ha puesto a disposición el recurso del transporte? Sí, ha dado servicio Le sirvió bastante ¿De dónde viene? De aquí del mercado central Le sirvió bastante ¿Has sido de beneficio? Sí, ha sido de beneficio, pero no hay transporte Bueno, muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!